encontraron los monos ahí va ahí va míralo 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 ahí está el mono y lo más interesante es que como que posa para las fotos ahí está el otro hola amigos de te tengo un plan hoy vinimos a un plan bastante familiar al sur de santiago en buin esto también hace parte de la región metropolitana y vamos a conocer el san el zoológico de buin uno de los el segundo más importante de latinoamérica de hecho es el segundo a nivel mundial que tiene la certificación iso 9000 así que no te despegues vamos a ir viendo todos te voy a ir dando datos importantes de este zoológico y les tengo un plan y una de las preguntas que hacen las personas cuando ven este tipo de vídeo como el del zoológico de buin es cómo hago para llegar bueno si tú tienes auto tienes movilización propia solamente bastará con que en aplicaciones como google maps ok o como ways le pongas zoológico de buen y él te va a dar el resultado cuánto te puedes demorar depende de dónde estés si estás en comunas cercanas te puede demorar 20 minutos 15 minutos está bastante cerca de santiago y en tac que son como estos pedajes automáticos te puede costar aproximadamente unos tres mil cuatro mil pesos ok ida y vuelta o sea ida cuatro mil vuelta cuatro meses si estás un poco más lejano bueno vas a necesitar un poco más de tiempo para llegar pero va a ser súper fácil de llegar la autopista muy bien si no tienes movilización bueno puedes ir a estación central puedes tomar micros que van hacia pain hacia boeing ok y te van a dejar en una estación cerca de acá según lo que leí más o menos unos 50 metros de distancia tienes que caminar y podría llegar y la otra opción que a mí me parece la mejor es que puedes ir a estación central coger el metro que va hasta la estación del zoológico de hoy ahí pasarías un puente una pasarela ok y podría llegar fácil y rápidamente el valor aproximado bueno eso va dependiendo del tiempo en que lo tomes por el valor aproximado el tres como dos mil quinientos por persona ok bueno cuando recién entramos al zoológico encontramos esta estantería están sí donde vamos a tener mapas de el zoológico como tal vale entonces aquí ya tenemos nuestro mapa pero adicional a eso también permítanme mostrarles en la parte o mucho más adelante vamos a encontrar un mapa más grande realmente el ambiente está bastante bonito es muy familiar y aquí hay un mapa un poco mucho más grande en el cual vas a poder ubicar todas las zonas del zoológico ok y todo va a estar con logos diferentes servicios atracciones tipos de animales y todo esto por el estilo bueno y también hay otra pregunta súper importante y es cuánto cuesta entrar al zoológico de acá de hoy déjame decirte que si tienes niños pequeños de menos de 90 centímetros 14 años van a entrar totalmente gratis es decir que por este lado super plus porque al ser un plan familiar los vas a poder tener o traer también va a depender mucho de la edad los niños tienen un valor las personas adultas si de más de 60 años tienen un valor un poco más económico y también las personas adultas que no sobrepasen los 60 años los 59 van a tener un otro valor porque no tengo valores porque puedes variar depende de cuando veas este vídeo por eso te voy a dejar la página oficial que a propósito por todo el tema de pandemia ahora las boletas se están vendiendo solamente vía internet y también cuando quieres entrar a otros tipos de shows como el tema del submarino que viste en el vídeo que vas a ver no sé si ya lo viste este tiene un valor adicional aproximadamente entre 2000 y 2500 por persona pero también hay otros tipos de show que se van haciendo tú vas viendo los espacios ahí van diciendo a qué hora se van a hacer y son gratis ok también a lo largo del camino vas a ver algunas tiendas de souvenirs para que compres cosas como el tema de poleras polerones estampado fotografías en fin muchas cosas que pueda llevarte como recuerdo de este muy muy bonito lugar bueno y aquí de fondo estamos esperando que comience uno de los atracciones un show con animales marinos y aprovecho también para contarte los horarios en los que está abierto este zoológico de muy de lunes a viernes este zoológico abre sus puertas a las diez de la mañana y la sierra a las cinco y media cuando son sábado domingos o inclusive días festivos comienza a las nueve de la mañana y terminan a las seis de la tarde aumentan un poco más teniendo en cuenta todo lo que es un día festivo un domingo para poder venir en familia y disfrutar de este solo ahora estamos entrando a un show marino y aquí hay un estacionamiento de coches y mira aquí está todo el tema del agua y vas a poder encontrar todas las personas sentadas vamos a pararlo para disfrutar del show para disfrutar del show para disfrutar del show les dia 2 para disfrutar del show 3 Ahí sí, las orejas Y ahí las pueden observar Pequeñas cerecitas pelos Y la historia de cómo nació este zoológico es bastante interesante Por allá en 1985 el doctor Ignacio Quisadoaga Perdón si lo pronuncio mal Vivía en estas instalaciones o en este espacio Hacia 1985 la construcción hacia hoy no era tan avanzada Se puede decir que era un poco más rural Y esta persona tenía digamos un creadero de animales de granja Se sabía que era un veterinario, un doctor especializado en animales Y todos los animales que aparecían heridos los traían acá Inclusive animales salvajes ¿Qué pasó? Que cuando se sanaban los animales salvajes No tenían la capacidad de defenderse Y eso sería como volverlos a liberar a su suerte ¿Verdad? El doctor lo que hizo fue comenzar a hacer algunas especies de jaulas ¿Ok? Para tener estos animales Y de a poco se fue dando el tema del zoológico Pero en ese momento no se llamaba el Buinzu Sino que se llamaba, por aquí tengo el dato Se llamaba Parque de Asís Y más o menos en 1999 se da el cambio al Buinzu ¿Sí? Y adicional a eso el nombre Parque de Asís Pasa para el tema del cementerio de mascotas Una, digamos, una historia bastante interesante Teniendo en cuenta de que se busca un beneficio animal Y se ha vuelto súper sustentable Y cuida muy bien los animales Como dice Mía Aquí está la que hace Mía La lechuza Allá Recordemos Todo el tema de la oscuridad que necesitan para vivir ¿Ok? Al medio ambiente Muy, muy bonito Muy organizado Realmente los espacios son bastante grandes Para... Y algo es bastante destacable de este zoológico Es su limpieza, su organización, su orden Todo está totalmente demarcado Inclusive cuando llegas a muchas jaulas de los animales Dicen por favor no poner los dedos Porque te pueden morder Y esto es una indicación muy, muy importante Teniendo en cuenta que venimos con niños Oigan, una sorpresa No lo había notado Miren Les voy a mostrar El rey, el pavo real Allá arriba ¿Lo ven? Por acá Por acá está Entonces Como les venía diciendo La limpieza y el orden Y también se agradece muchísimo De que las personas que vengan Ayuden a mantener esta limpieza y el orden Y por demás El zoológico también te ayuda muchísimo Al tema del reciclaje Impulsa también Todo este tema del reciclaje Mascarillas siempre puestas Aún estamos en pandemia Pero sigamos con este recorte El zoológico de Buin Buin Sud Que lo vas a poder encontrar fácilmente internet Que está ubicado como al sur de Santiago En la misma región metropolitana Es bastante grande De hecho Se puede decir que es el más grande de Chile Con 18 hectáreas totalmente construidas Pero Como has visto en los apartes del video También hay zonas totalmente diferenciadas Y interactivas Por así decirlo No solamente es caminar Y ver los animales normalmente Sino que vas a ver el taller Y todo ese tipo de cosas El zoológico actualmente se divide O divide los animales en zonas Son 5 Les tengo los nombres por aquí Americana Chilena Ásia y Oceanía Europa Y África Como lo ves atrás La zona que está aquí Es de todos los animales que está en Chile Pero también tiene una zona De animales que son como de granja Que los digamos Han tenido O se pueden tener en casa O en fincas O en parcelas Como son los chanchos Las ovejas Ok Y lo más interesante Es que algunas de esas zonas Como por ejemplo La de las ovejas Vas a poder caminar Entre Bueno Documentándome un poco más Déjame decirte Que aquí en el buí zoológico Vas a poder encontrar Aves Antrópodos Reptiles Amfibios Animales de granja Ok Y animales nocturnos Y también tiene un espacio completo Para el tema de las serpientes Bastante llamativo Que si te gusta Te impresiona Bueno Vas a poder disfrutarlo Sin ningún problema El buí zoológico El zoológico de buí Tiene aproximadamente Unas 450 especies De diferentes partes del mundo Ok Y entre estas especies Van a haber Más o menos Unos 3000 ejemplares Es decir Vas a poder tener O ver Familiación completa De los animales Y todo muy bien preservado Debo decirte Que es una experiencia Bastante buena Se nota mucho El cuidado del zoológico Y tú también Lo vas a poder notar En todos los apartes Que vamos haciendo De este video Algo que de pronto No te he detallado En el video A medida que lo he ido haciendo Es que en las diferentes Digamos Como hábitat De los animales El zoológico Se ha encargado De poner como Artículos O como objetos En este momento Estás viendo como Un auto ¿Verdad? En el espacio De los Lemur Y digamos Que lo está haciendo Bastante bien Lo Lemur Se ve por allá Atrás Digamos que Estos objetos Comienzan a ser Como parte Del escenario Y también Los animales Comienzan a Darse a él Entonces Es como Una combinación Entre la naturaleza Y también La modernidad Que se lleva Muy bien Aquí En el Winsu Y algo que me llama Poderosamente La atención Es que En varias partes Del recorrido Vas a encontrar Imágenes O digámoslo así Figuras Estatuas De San Francisco Asís El patrono De los animales Bastante propenso O sea Se podría decir Que es el patrono De este recinto Por todos los animales Que están Inclusive Aquí En este espacio Esta es que Es una de las Estatuas Más llamativas Me atreví Como a grabarlo Está como el tema De cántico A las criaturas Bueno Toda la información Que Puedes ir viendo En este recorrido En el Winsu Bueno Y ahora que me encontré Este visito Que es bastante importante Quiero hablarte De algunas prohibiciones O que no deberías traer Acá al zoológico De Winsu Primero Es un lugar Libre de humo Y se agradece muchísimo Hay muchos niños Al menos En el momento Que estoy haciendo La visita Hay muchos niños Y también es totalmente Libre de alcohol Tampoco puedes traer Objetos Como patinetas Como skater Nada de eso El camino Es totalmente A pie Ojo con esto Si tienes un coche Para bebé Obviamente Por el tema Del bebé Te lo van a dejar Pasar Sin ningún problema Pero si tienes Tu scooter Como para venir A no caminar No te lo van a dejar Pasar Tampoco te van a dejar O no te van a permitir Entrar con tus mascotas Lamentablemente Para este Digámoslo Paseo No te dejan entrar Ni con tu perrito Ni con tu gato Y tampoco te dejan Traer ni globos Si Ni pelotas Se entiende muchísimo El ambiente Es más que todo Para recorrer Y de pronto El tema De explotarse Los globos Puede afectar En varias partes Del recorrido Vas a encontrar Restaurantes Donde vas a poder Almorzar tranquilamente Comer Según la hora Pero también Vas a poder encontrar Sitios que venden Snacks Como este Cabritas Popcorns O palomitas Crispetas No sé cómo le digan En tu país De hecho ¿Cómo le dicen En tu país? Déjamelo aquí Abajo en los comentarios Bueno Para muchos Que se están preguntando El tema de baños Totalmente completo Inclusive Están también equipados Que tienen estos Nudadores para bebé Entendiendo que Aquí traen Bastantes niños ¿Verdad? Y si te preocupa El tema de la comida Bueno Déjame decirte Que te dejan entrar Como sándwich Como este tipo de cosas ¿Verdad? Papas Todo lo que tenga que ver En paquetes Pero no te dejan entrar Nada que sea Preparado O que tengas que tener Platos O ese tipo de cosas ¿Ok? Pero si tienes Tus papitas Cosas así Para picar Unos buenos sándwiches Aquí los podrás traer Llegamos a una parte Interesante del zoológico Donde hay animales De granja ¿Ok? Pero lo más interesante De esto Es que vas a poder Caminar entre ellos Inclusive Van a ver algunos Que las vas a poder Tocar Sin que te muerdan Porque son De granja Interesante Esta expuesta Del buizu Que puedas caminar Entre los animales Bueno Se ven las ovejas Ahí Estamos en este momento Grabando Más o menos A mediados de agosto En Chile Aún estamos terminando El tema del frío Y se puede ver Como las ovejas Están Totalmente Peludas Pero también Es interesante Ver que Hay algunos Cachorros De ovejas Entonces Voy a mostrarles Por acá El tema De las más chicas ¿Ok? En el hábitat Oh, mira esta Está bastante peluda Y aquí hay unas Super chicas Ya Con su Mami Alimentados Estamos en una parte Del zoológico Que le han llamado Talleres Y hay bastantes Cosas interesantes Por ejemplo En este lado de acá Como puedes ver Está como un tema De simples pasos Para armar tu huerta ¿Verdad? Y te va enseñando Recordemos que como Esto es un plan Bastante familiar También la idea Es comenzar A difundir Este tipo de cultura Entre los niños Acá está como El proceso productivo De la leche Voy a dar un giro Para que lo veas Ok Y por acá También está El proceso productivo Del pan Todo con la idea De que aprendas O que los niños Que vienen a visitar El zoológico De Boeing Aprendan Mira Y aquí Estoy justo en la entrada Como te decía Se llama talleres Van a ver otras cosas Que también Vas a poder Ver acá En el zoológico Pero te lo voy a ir Juntando de a poco Vuelta en el zoológico Vuelta en el zoológico Y aquí Vuelta en el zoológico Bueno, aquí estamos en un espacio que es solamente enfocado al tema de peces, peceras gigantes, sí, muy, muy bonitas, de pronto vamos a, no puedo encender la luz porque molestan un poco a los peces, ok, es una de las grandes recomendaciones si llegas a visitar este espacio, los colores, mira, espectacular, amarillos, amarillo eléctrico, dice la ficha, mira, esto es algo bastante interesante y es que en todos los espacios de las exhibiciones siempre vas a tener la descripción del animal y también la parte del mundo donde pertenece, ok, y llegamos por aquí a una de las instalaciones del zoológico y aprovecho para contarte que no solamente es un parque zoológico para que vengas a ver los animales sino que si de pronto tu mascota está enferma aquí también tienen un hospital y si lamentablemente tu mascota falleció también tienen un cementerio para mascotas y realmente el complejo es bastante interesante, totalmente completo, un complemento de todo lo que tenga que ver con animales aquí en el Winsu. Bueno y llegamos al fin de este plan, de este super plan, vuelvo y te digo es un plan bastante familiar, bastante bueno, tranquilo, eso sí te va a exigir un poco que camines, están haciendo una actividad aquí al fondo antes de que cerremos el vídeo. Yo me demoré en el tour caminando aproximadamente unas tres a cuatro horas pero si estoy todo el tiempo tranquilidad aceptándome y si se sientas a comer bueno es un día para dedicarle y venir, realmente la experiencia es muy buena, el zoológico es espectacular, las actividades son espectaculares y bueno hasta aquí este vídeo de tengo un plan.